Tras más de 40 años, el Partido Comunista volverá a la testera de la Cámara de Diputados con Lautaro Carmona. Hito que este viernes marcó la colectividad en la sede del Congreso en Santiago, ocasión que aprovechó el timonel comunista para matizar sus dichos del día jueves, cuando canceló unilateralmente la reunión con la ADC sobre derechos humanos. Y también se lo dijimos por la prensa, a lo mejor deberíamos haberlo llamado primero a Ignacio Walker, y se lo reconozco, y lo hemos suspendido hasta que se creen mejores condiciones, porque en medio de la disputa que se ha dado en estos días, sobre todo por el tema de Venezuela, hacerla en estos días para nosotros sería inconducente. El Partido Comunista está eludiendo este debate, hace mucho tiempo, si permanentemente está buscando excusas de oportunidad para poder postergar esta reunión. En algún momento incluso nos dijo que la idea era que se expusiera, pero que no hubiera un debate, que no hubieran preguntas. ¿Por qué debaden entonces esta conversación? Porque ellos creo que tienen una debilidad en este punto, muy evidente. Los derechos humanos, tema central de las diferencias entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Los partidos que conforman la nueva mayoría son partidos diversos, tienen nombres distintos, tienen bases ideológicas distintas, y es una realidad que nosotros asumimos desde el inicio de las conversaciones, cuando apostamos a una unidad en función de un programa. En relación a estos temas creo que difícilmente llegaremos a algún acuerdo, pero creo que es un tema que no tiene por qué afectar en forma decisiva las relaciones con el Partido Comunista u otros partidos de la nueva mayoría en lo que es el quehacer del gobierno. A días del cambio de mando, ¿creen estos partidos de la nueva mayoría que las diferencias debilitarán al gobierno de Michel Bachelet? Creo que cuando las diferencias se ponen claramente sobre la mesa, se habla con franqueza, ya el interés de ambas partes en superar esos impases se fortalece una coalición. Hay que tener en cuenta que todos los partidos tenemos diferencias, nosotros tenemos diferencias con todos los partidos, todos, todos tenemos. Aquí tenemos un acuerdo político y programático para respaldar el gobierno de la presidenta Michel Bachelet y su programa, y en eso no han aflorado ninguna diferencia hasta ahora con el Partido Comunista ni con los demás partidos de la nueva mayoría. Por lo tanto, el mandato ciudadano que tenemos lo vamos a cumplir. ¿Y quién va a resolver? Cuando existan diferencias va a ser la presidenta de la República hacia donde avanzamos. Diferencias preexistentes que buscan un acuerdo pese a que algunos dicen son irreconciliables. Jennifer Lobos, CNN Chile.